Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que me comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Cuando te hablan de amor Y de ilusiones Y te ofrezca un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí No me menciones Porque vas a sentir amor del bueno Y si quieren saber De tu pasado Es preciso decir una mentira Y que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño y adorado Y olvidando el rincón No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieres saber De mi pasado Es preciso decir Otra mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunce en el amor Y que nunca he llorado Yo 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 que nunca he llorado Muchas gracias Qué bonita es nuestra música mexicana Una chulada Qué belleza Bueno, ya me voy Todavía no? Tranquila, no se preocupe Estaremos todo el día Que se la sepa La puede cantar conmigo Un pedacito Sí Sí Dile pues No sabes todo Yo y yo Dile Que no te besé Como te besaba Y yo Y dije Que no te abrazé Como te abrazaba Y yo Que del amor Cariño Ya lo sabes todo Eso que vivimos Tanto que aprendimos Como lo sentimos Tú y yo 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 Bueno, ya me voy De doctor Pero bueno Otra canción Debo cantar otra canción Espero que le guste Y que se acuerde de ella Gracias Le tengo mucho cariño A esta comunidad De Bakersfield Porque ya le contaba yo Tres o cuatro veces Hace algunos años atrás Hace como tú No habías nacido todavía Hace como 40 años De eso Pero tengo recuerdos Recuerdos muy hermosos De aquí De Bakersfield Y les agradezco La gentileza De recibirnos El día de hoy Un día tan especial Como es el día El día de las madres Y muchas gracias A nuestra radio Aquí le voy Esa hora o nunca Decidas tú Si vas conmigo Hoy sin ti Mañana Esa hora o nunca Decidas ya Estoy cansado De sentirme solo Lo encuentro Lo encuentro De sentirme solo Lo encuentro De sentirme solo Y despertarme Fundo aquí Otra vez Esa hora o nunca ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, Queen Bee. El talento en el corazón y en el alma. ¡Fuerte el aplauso, pues!